¿Sabes que existen algunas prácticas agrícolas que pueden ayudar a reducir la erosión? ¿Sabías que tres cuartas partes del territorio nacional corren un serio riesgo de desertificación a causa de la erosión? El uso de determinadas prácticas agrícolas permiten conservar el suelo. La rotación de cultivos, el mínimo laboreo y las cubiertas vegetales son los tres pilares de la agricultura de conservación. Estas prácticas contribuyen a evitar la desertificación en un 90% y a aumentar el contenido de materia orgánica en un 40%. En Ascensa estamos trabajando para desarrollar una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? La naturaleza es imparable. Tú decides Ascensa porque eres imparable.